¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que tengan un muy bonito día. Acá, mientras yo les estoy grabando esto, son las 10 de la mañana. Para mí es muy temprano, o sea, estar así de arreglada a las 10 de la mañana, créanme que para mí madrugué. Así que todavía ando así como, ya saben, pero el día de hoy les traigo una historia muy interesante, ya que me han pedido muchas veces que les traiga alguna historia paranormal que haya pasado en un amor, que alguna, ya saben, una historia muy aterradora. Y creo que la encontré, ¿ok? Aquí está Milly diciéndoles hola. Es que si ustedes ven mis historias de Instagram sabrán que a Milly le encanta que la acompañe chismosea ahí en el balcón. Bueno, entonces, este, como que me está presionando a que lo haga, pero ahorita vamos. Me va a hacer romper mi collar. ¡Oh! Así que bueno, tráiganse algo de tomar, de comer, una botanita, algo que se les antoje, para que estuvieran de baba, para que escuchen bien esta historia. Y bueno, en esta historia me pueden poner de fondo, ya que, pues, las imágenes no son las de la historia. Simplemente las voy a poner como para ambientar la situación. Pero, pues, yo les recomiendo que la escuchen así como con la luz apagada, ya saben, porque está, de verdad, está interesante. Yo ayer que la estaba leyendo, me la estaba imaginando y era así como, ok, cada vez se va poniendo más y más creepy. Con un giro inesperado. Así que bueno, recuerden suscribirse antes de que continúe este video para que sean parte de la familia fantasmita. Y para que este mes, 31 no, este mes de octubre, vean todos los videos que voy a subir. Ya que tengo un reto, que espero cumplirlo, de subir un video todos los días. Así que bueno, diría que van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces, publico con los diferentes, entonces por ahí me pueden seguir también. Ya casi somos un millón en TikTok, así que por allá los espero. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con esta historia adelante? Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esta morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre este lugar. Que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharas como los muertos hablan entre ellos, en fin. Para mí esas cosas raras eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mis turnos siempre habían sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica que se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por unas cuantas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran de su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme a mí y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2 y media de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté que a dónde iba y me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizás era la hora que descansaba. Como nunca hablé con ella, pues dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2.49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro ya que estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran exactamente las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas, y no risas normales, sino risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada, paralizada. Todos los cuerpos que estaban ahí permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayo. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que el día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que había visto. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, y sin preguntar nada me dijo. Sé lo que viste, qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las tres, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo o demonio que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las tres de la mañana, ese demonio viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso a veces hasta se levantan. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. Mmm, ¿qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi, pues no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresarías a morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató la anciana. No puede ser si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor, ni su asistente han querido dejar ese lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esta morgue, ya que lo que vi me dejó traumada. Así que tomé la decisión de que ya no iba a volver más. Es un hospital de mi ciudad, necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando, conoces uno tú. Así que, bueno, fantasmitas, esta fue la historia, a lo mejor un poquito corta, pero créanme que, o sea, así como historia, historia es esta. Una de las más aterradoras que yo he leído. He sabido de varias experiencias, pero que son como individuales, ¿no? Ya saben de que tocan, ya saben que luego meten a los cuerpos como en unas cámaras, me imagino que de refrigeración, ahí meten y se escucha como que tocan, como si alguien, el de adentro, pues estuviera tocando. O, por ejemplo, que sienten cómo les tiran las cosas, o sea, como ese tipo de experiencias. Pero así una historia, historia en sí, esta fue la que, pues, yo encontré. Así que, pues, espero que les haya gustado mucho. Este fue un video un poquito más cortito, pero, pues, ya saben, vamos a tener videos todo el mes. Así que no se preocupen que mañana habrá otro video y espero que un poquito más largo. De todos modos, videos anteriores que he subido son de 20 minutos, 15, etcétera. Así que pueden encontrar más contenido, ya saben, siempre por aquí. Entonces, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes saben como de alguien que haya trabajado en algún hospital o en alguna morgue y que tenga algún tipo de estas experiencias extrañas. Y, bueno, creo que esto ha sido todo de mi parte por este video. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que les mando mil besos y, pues, como ya les dije, nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!